¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión Real Sporting de Gijón 1 Elche 0, jornada número 23 de la maravillosa e incesante Liga Smart Bank ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? ¿Bien, no? Espero que bien, si eres del Sporting entiendo que estarás contento al menos por los 3 puntos Si eres del Elche entiendo que estarás un poco tocadete, pero aún así tenéis que mirar la clasificación, que estáis ahí un trocin por encima Y si eres de cualquier otro equipo de Primero o Segunda División entiendo que tu estado anímico variará en función del resultado que haya obtenido tu equipo Con lo cual, pues, ánimo y es lo que hay, ¿no? Realmente no sé por qué digo esto, porque nunca lo digo, pero bueno ¿Qué vamos a hablar del Sporting Elche, chavales? Primer partido del año 2020 en el Molinón Enrique Castro Quini Que se salda con una victoria por la mínima, muy tardía, o sea, el gol fue el 87 si no me equivoco Y bueno, pues el debut de Jukic como entrenador del Sporting en casa, victoria, eso sí, el partido tuvo sus cositas, ¿eh? Tuvo luces y sombras, mucha sombra, una sombra de la Virgen, o sea, la sombra, escúchame, como cuando llegaban los dementores ahí que se congelaba todo Y el Harry Potter, pues eso, en sombra, en vez de hielo, sombra, mucha sombra, sombra, mucha sombra Empezamos por un detalle muy significativo, que es que el partido es de martes a las 7 de la tarde Con lo cual, ya de mano, la asistencia al estadio creo que fue la más baja de la temporada 13.000 o 12.000 o algo así, pero bueno, evidentemente, a las 7 de la tarde, del Sporting, tenemos que recordar un dato muy importante Del Sporting no es solo la gente de Gijón, es la gente de todo Asturias Y evidentemente, si trabajas y tienes una jornada laboral, digamos, normal en la que sales de trabajar, por decirte algo, a las 6 de la tarde No te da tiempo a llegar a Gijón, ¿vale? Si, por ejemplo, eres de Cabrales, no te da tiempo a llegar a Gijón Si eres de Tapia, de Casariego, no te da tiempo a llegar al partido Evidentemente, el equipo tampoco es que esté, digamos, con la peña que se vaya a gastar por decir algo en plan de Oye, mira, que me piro 4 horas antes del curro, ya la recupero para poder ir al fútbol, ¿sabes? Bueno, en el caso de que lo puedas hacer en tu trabajo, ¿no? El Sporting tampoco acompaña mucho, ¿vale? Entonces, si sumamos un poco, bueno, digamos, un poco de lo moral y un mucho de la mierda de horario que es Pues se da ese resultado, ¿no? Que la fluencia del estadio, pues fue, digamos, menor a lo habitual En cualquier caso, los que fueron, pues se hicieron notar, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo Cuando hubo que aplaudir, se aplaudió, pero cuando hubo que dar cera, se dio cera Y de hecho, al descanso, se piraron con una pitada de puta madre Pero bueno, con calma Vamos con unos detalles técnico-tácticos Lo más significativo para mí, el debut de Bogdan como lateral derecho En un partido que realmente tengo que decirle que no le voy a dar un sobresaliente Porque no marcó gol ni dio asistencia, pero un notable alto sí que se lo tuvo que dar Muy bien en defensa, prácticamente sin errores En la primera parte no se animó a subir mucho En la segunda se soltó más Y bueno, pues yo creo que hizo incluso buenas internadas por banda Recordamos, lateral derecho del Sporting B Ucraniano sub-21 con Ucrania Que pues por condiciones, pues básicamente porque Molinero estaba expulsado Y Yukic apostó por él poniéndole por delante de Unai Medina Pues bueno, hizo un partido muy serio Yo sinceramente creo que el chaval No te voy a decir que digas tú No, hostia, es que se notó la falta de Molinero O sea, es que mejoró a Molinero Vamos a decirlo así O sea, para mí, personalmente, no sé tú en comentarios cómo lo ves Puedes dejar un like si opinas lo mismo Yo creo que ya está por encima de Molinero O sea, así te lo digo Muy fácil Pero bueno, tampoco vamos a volvernos locos Yo ahora decía el chaval guaje Escucha, que tienes que ser el Roberto Carlos Diestro del Sporting Así que o empieces a meter goles O no vas a valir, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Porque estoy así Siempre que sale uno de mareo un poco tal O lo haz mejor que todo el mundo O dices, no, es que no vale, no vale, no vale Calma, vamos a calmarnos Porque el chaval yo creo que tiene ahí sus puntinos, ¿vale? Tiene ahí sus cositas Y hay que seguir, pues ya sea en el B o en el A Contando con él Importante Mira, yukic, que tienes lateral derecho Para quitar por lo menos a Molinera Más cositas de la alineación Volvió Marc Valiente Cordero en vez de ser central Pasó a ser lateral izquierdo Y el resto fueron los mismos que contra el Zaragoza Si no me equivoco Sí, fue Aitor Fue Carmona Pedro con Javi Fuego Manu con Yuka Y bueno, pues el resto fueron los mismos ¿Qué pasó en el partido? Que tuvimos dos lesiones Que obligaron a hacer sustituciones Además, la primera lesión Fue de Carlos Cordero Que estaba como lateral izquierdo Además, ya venía en plan Digamos, entre comillas Porque él venía jugando de central Y jugó de lateral izquierdo Por la lesión de Damián Todo el mundo quería que jugase a Alberto Espeso ¿Vale? O la mayoría de la gente En encuestas y demás Pedía a Alberto Espeso Pero Jukic apostó por Cordero Ahora mismo No sé qué grado de lesión tiene Cordero No sé cómo está la lesión de Damián ¿Vale? Del argentino Pero ahora mismo para Soria Si no se recuperasen Ni Cordero ni Damián Tendría que salir O con Espeso de lateral izquierdo O bien Con Molinero de lateral izquierdo O bueno, volver a poner al Búfalo Una y medina de lateral izquierdo En vez de todos a ver la mezcla Que puede hacer ahí Jukic ¿No? Pero en principio Si quieres salir con un lateral izquierdo puro Ahora mismo tendría A Alberto Espeso ¿Vale? Vamos a ir por ahí Pero en principio Ya os digo Hay que saber datos de la lesión Y demás Otro jugador que se lesionó Javi Fuego Que fue sustituido por Chris Salvador Venía haciendo unos partidos Un poco regulín Regulán ¿Vale? Más bien de suspenso Queda aprobado Y bueno, pues hoy se lesionó Se lesionó Entró Chris Salvador Y listo Y luego el último cambio Pues fue Juka por Álvaro Hombre por hombre Que realmente no lo entendí Pero eso lo hablamos ahora El transcurso del partido La primera parte fue nefasta Soporífera Horrible Creo que no tiramos a puerta Un pase que tiró Juka cruzado Que llegó a Hitor Que casi se lesiona ahí Luego la más clara del partido ¿Vale? O la más clara para el Elche O de las más claras para el Elche Un pase de la muerte Que se puso a rematar No sé si fue Yasin O quién fue Le remata con la pierna de apoyo Y el balón sale despejado O sea, una ocasión Yo os digo Cara a cara con Mari No sé si ha sido el gol Pero bueno El Elche yo creo que jugó Mejor que nosotros Lo que pasa que el Sporting Sí que supo, digamos, sufrir ¿Vale? Digamos que supimos sufrir La posesión del Sporting Pasaba por Mariño pasa a Valiente Valiente a Babin Babin a Valiente Valiente abre un lateral El lateral vuelve a dar al medio La damos a Mariño Y patadón El centro del campo no funcionaba Incluso vimos a un Manu García Nervioso en la primera parte Que no estaba fino Se le escaparan controles y demás Bueno, son cosas que Cuando el equipo no funciona Pues ni siquiera el mejor del equipo Pues está, digamos, al 100% Tuvo ahí algunos fallos Pero bueno La primera parte pasó Sin pena ni gloria No creo que nadie vaya a recordar Esta primera parte En su puta vida Creo que ya fue en la segunda Cuando, por ejemplo Pedro Díaz Que se animó a tirar Desde su propio campo Que no la emplumó de petaca Vale un latigazo de la hostia Que pegó justo en la parte De arriba de la red El portero estaba adelantado No hubiese llegado el portero Ya os digo que el tiro fue De puta madre Un pelín alta Pero espectacular Pedro Díaz lo vio Y dijo Vamos a probar Y ya os digo que pasó De cerquina Muy cerquina Luego tuvimos otra ocasión Rebota en un defensa Pilla el portero contra Pique Hace un paradón acojonante Bueno una chilena de Carmona De Carmona Mira voy a deciros lo fácil De Carmona Que es que ya me canso a mi mismo O sea Es que hizo otro partido de mierda En el que está fuera de sitio No aporta en banda Se va al centro Lo que hace es Tupir el centro de gente Tapar espacios pa' Manu Tapar espacios pa' Yuca Cierre balones sin sentido Azaltes sin sentido Yo que queréis que os diga Diréis que soy hater o no Pero Vosotros en comentarios Decidme Porque es que os digo Que yo ya no puedo ver nada Bueno hice una chilena Que sí Pitó fuera juego O falta No sé qué pitó Sí vale una chilena Pero Joder Si tengo que esperar Que me haga una chilena A todos los partidos Pa' poder justificar Que el resto del partido No haga nada Pues Toma por culo ¿Sabes? Es que Quis que te diga Pa' mi Carmona Resta mucho más De lo que suma O sea Sales con handicap en contra Ya Sales con 10 Joder Es lo que hay Yo ahí no digo nada Yo creo que Jukic Poco que lo vaya viendo Se dará cuenta de que Pa' banda no vale Yo si lo quieres poner de media punta O de otro sitio Vale Pero en la banda no Porque no te ayuda en defensa No te ayuda en ataque No vale No vale Pa' ahí No vale No vale Ya pasó ¿Vale? Ya hay que evolucionar Ya no digo más de Carmona Manu García Luego en la segunda parte Empezó a carburar un poco más Bueno Juka Pa' mi hizo un buen partido Pese a que el único Que tuvo de peligro Fue un balón que le metió Con la espalda He hecho una esprintada Y chutó fuera Pero sí que cayó Mogollón a banda derecha Muchísimo cayó la banda derecha Tiró varios centros Se pegó mucho Y luego bueno Pues le sacaron una amarilla Por levantar a uno Ya de esto que se calienta Él y levanta uno Y entró Álvaro por él Que Álvaro pues básicamente Hizo más o menos lo mismo Presionar, correr Desmarcarse Caer una banda Caer un poco a la otra Tampoco tuvo ninguna ocasión Realmente la ocasión Fue una jugada que lleva Hitor Que la deja de tacón Se la deja de cara A una y Medina Una y Medina coge Jugando de lateral izquierdo Porque entró por Cordero A pierna cambiada Porque es lo que había en banquillo Recibe a su cuerpo Cuadrado R2 Que es como tiro yo A colocar en el FIFA Al palo El palo que te deja el rebote En el punto de penalti Y ahí estaba Manu García Que hoy sí Hoy sí Hoy con la caña bien puesta Rebote para dentro ¿Vale? No la reventó fuera No la reventó fuera Llevando un mensaje Dije Y bien Manu Hoy sí que tiraste ahí dentro De hecho estuve hablando Por la mañana con él Y dijo Hoy sí joder Ya verás no sé qué tal Y yo confío Yo confío ciegamente Pero venga Que si no en sol ya Vamos a pasar mucho frío Y si voy triste Pues voy más frío todavía Que este fin de edad Nieve sábado y domingo Me voy para Sobria Con nieve Creo que da de mínima Menos tres De máxima dos Bueno pues Pantalón corto Camiseta de tirante Pecho palomo Ahí adelante Y gorruca Para que no me deslumbre el sol No me ha quedé en calefacción En el estadio anda Que me parece que tiene radiadores Y eso porque si no Moriré allí La conclusión que yo creo ¿Mereció ganar el Sporting? No ¿Mereció ganar el Elche? Tampoco ¿Hubiese sido justo un empate? Sí ¿Ganamos? Sí ¿Hubo partidos que merecimos ganar Y no ganamos? Sí ¿Hubo partidos que merecimos ganar Y perdimos o empatamos? También El fútbol no es justo Y menos con el Sporting Realmente yo creo que El Sporting es lo más meme Que hay en el fútbol español Pero claro Como lo veo siempre Pues a lo mejor lo veo todo Y no veo otros partidos De otros equipos Pero es que vamos Es que nos pasamos Unes cosas Chavales En un partido en casa Se te lesionen dos jugadores Que además Te quedes prácticamente Sin recambios Bueno 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 Te quedes sin laterales izquierdos Sin laterales derechos Te quedes sin nada en el equipo Torrecilla Ayúdanos Torrecilla Que tu sabiduría nos ilumine En este arduo camino Hacia la Liga Santander Liga Santander Liga Santander 50 puntos 50 puntos Que te mete un collajón Déjate de pensar en otra cosa 50 puntos chaval Salvanos Y luego ya vamos mirando Anda 50 puntos Y para adelante Así que nada chicos Creo que no se me olvida nada El partido Yo os digo que fue de un partido Más bien malo Malo tirando a muy malo En el que sufrí mucho En el que me cagué mucho en todo En el que grité mucho en la grada Y no estoy para gritar Porque estoy malo todavía No sé si Bueno lo veréis en el vídeo Hay muchísimos cortes Y casi todos es porque me ahogo Y tengo que toser Porque si no Me muero Me muero Y no queremos que muera De momento Bueno mucha gente querrá que me muera Pero yo no quiero morir Todavía sabes lo que te digo Tengo 32 palos Por lo menos hasta los 33 Déjame llegar Sabes que ya en mayo En mayo Son un par de meses más Tampoco me liquides Joder hostia Déjame acabar la serie Déjame acabar el año Por lo menos Hostia Pues eso chavales Que no os lijo más Un abrazo a todos Pushy Sporting Nos vemos el fin de semana en Soria Los que seáis de allí Os iré poniendo por Instagram Y por Twitter y demás Si queréis pues echar ahí Unes risas Antes o después del partido Toca esperar Ver como evolucionan los lesionados Ver que decide Jukic De cara al partido del sábado Y bueno pues a intentar Otra victoria Fuera de casa Yo me despido Vosotros abajo En la caja de comentarios Opinad Suscribíos si sois nuevos Y dejad un pulgar arriba Un pulgar arriba Hombre que ganó el Sporting Joder Un poco de alegría Un poco de alegría Dale carajo A tu madre Dale 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 Gracias por ver el video.